Hola señores oyentes, muy buenas, como les va, todo bien? Bueno, soy Damedia11 y les doy la bienvenida a un nuevo video que voy a subir aquí en mi canal de Youtube Bueno, como pueden ver están escuchando un tema de Need for Speed, pero bueno, no tiene nada que ver el juego que les voy a mostrar Hoy les traigo el gameplay del Heavy Weapon, este que está acá, que es un juego de PopCap Games de guerra Bueno, yo les voy a mostrar el gameplay completo, parte por parte Generalmente no voy a, no sé cómo voy a determinar los niveles y eso, pero bueno, va a venir en parte ese gameplay Así que quédense tranquilos, porque el video si no me va a pesar mucho Así que bueno, este, espero que les guste el gameplay El de Heavy Weapon Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal de Youtube, comentar mis videos, reaccionar ante ellos Compartir el video incluso, también pueden poner si les gustó o no el video Pueden también si quieren ver mis listas de reproducción La lista de mis amigos, también suscribirse a sus canales Y bueno, un montón de cosas más Así que, espero que disfruten el gameplay De Heavy Weapon Deluxe Acá en español Así que bueno, los dejo ahora, voy a apagar el micrófono Bueno, no lo puedo apagar, pero bueno No voy a hablar por un rato, así que bueno Espero que les guste el gameplay de Heavy Weapon Los saludos desde Argentina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video